Siempre los sábados son un poquito más de más influencia, sábados, entre semana, es muy poquito, lunes, martes, miércoles tenemos poca gente, más de 2 mil gentes, 3 mil gentes, no hay mucha influencia porque pues este, pues no es, es entre semana y la gente pues no acostumbra más, son jueves, viernes y sábado cuando se nos mantuvo un poquito más en la influencia de la gente. Sí, son alrededor de más de 200 mil gentes que nos visitaron en esos 17 días. Sí, fue un gran beneficio para ellos, inclusive el día de ayer que fue a entrada libre, tuvieron, tuvimos como se dan cuenta ustedes, mucha gente, tuvimos bastante lleno total y hoy esperemos que sea lo mismo, se le da siempre también dos días para que ellos rematen su mercancía, para que no se vayan con algo de mercancía, detengan sus ventas y puedan pagar sus locales, las rentas locales.